Se tiende como a ver muchos aspectos de creatividad o de crear cosas nuevas. Es mucho de leer, mucho de pensar, mucho de mirar. Todo lo que a mí me enseñan es como para yo poder crear algo nuevo. Tenés que abrir la mente nomás y a ver qué idea se te ocurre. Te enseñan a que no te quedes con la primera idea, sino darle vuelta hasta llegar a la mejor. Te explota la creatividad 100%. Me he encontrado cada vez más con mil talentos. Se trata del espacio para desarrollar creatividad. Síguenos. Universidad del Pacífico. Admisión 2013. Creatividad para emprender. ¡Gracias!